Por Dios, por la plat, por la patria. Casa en San Juan, día a día para mi familia llevar el pan. Mientras conduzco mi taxi con pericia, voy oyendo en la radio las primicias. Me duele que en esta ciudad hay tanta injusticia, políticos corruptos llenos de malicia. Soy el doctor Álvarez Calderón, apellido diabo, lengua y noble tradición. Soy abogado muy derecho y con convicción, integrante, ilustre del estudio, riso patrón. En mi despacho cuando el día inicia, leo los periódicos, las noticias. Me indigna que en este país hay tanta inundicia, la corrupción conviviendo con la codicia. Aquí reportando el oficial Guzmán, un fuerte choque en la avenida espinar. Una 4x4 se estampó a un sedán, a los implicados ya procedo a interrogar. Más quien soy yo para juzgar y joderles la vida, si nunca es cada uno y todo se me olvida. Buenas noches, soy un peru a domar, como Guamán Álvarez, Guzmán, no como tu papá. Para mi abuela soy más santo que el nacido en Belén, pero lo cierto es que estamos todos unidos en el pago de Perusalén. De Perusalén, de Perusalén, de Perusalén. Perusalén, de Perusalén, de Perusalén.